Creemos que somos exitosos solamente si tenemos pasión y creemos en nosotros. Y claro, eso es importante, pero también necesitamos entender un montón de aspectos técnicos, financieros, contables, legales, que si están en orden desde el principio nos van a ahorrar muchos, pero muchos, dolores de cabeza. El episodio de hoy se trata de sentar bases sólidas para tu empresa con invitados que se dedican precisamente a eso. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un podcast donde contamos historias y aprendizajes que nos hagan a todos ser mejores emprendedores. Hacemos episodios sobre esas cosas que cualquier emprendedor hubiera querido haber escuchado antes, directamente de la experiencia de nuestros invitados. Escuchen Empréndete en esos tiempos que ustedes consideran muertos, en el tráfico, en la sala de espera, en la bicicleta o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son momentos para que aprendamos juntos. Recuerden suscribirse en empréndete.com.co o en Apple Podcast o en Spreaker. Hola a todos, yo soy Juan Pablo. Y yo soy Santiago y estamos muy felices de presentarles la conversación que tuvimos con Juana Barco, de Backstartup, que para ser claros es una startup que hace contabilidad y asesoría legal en línea para empresas. Ellos tienen toda una historia como emprendedores y también han tenido el chance de conocer muchísimas empresas de todo tipo. Y eso hizo que la conversación fuera solo aprendizajes. Por eso, para respetar el tiempo de ustedes, decidimos partir la conversación en tres partes. Entonces, antes de seguir, Santi, dejemos un espacio para nuestros patrocinadores que hacen que este show sea posible. Una de las grandes características de los emprendedores es que uno, leen mucho o dos, se la pasan frente a un computador. Y estas dos cosas ya van a tener que usar gafas. Así es, la comunidad emprendedora es una comunidad miope. Y los que usamos gafas o lentes de contacto no la pasamos comprando. Y gastamos mucho dinero porque, pues, lo cierto es que las ópticas de calle, esas tiendas de siempre, le cobran a uno muchísima plata. Y por eso les queremos presentar LentesPlus.com, la primera óptica online en Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tienen que ir a una óptica a comprar sus lentes de contacto. Solo tienen que hacer su pedido en línea. Los pedidos son 100% gratuitos y aceptan todas las devoluciones si no quedan satisfechos. Y lo mejor de todo es lo siguiente. En promedio, los precios son 30% más bajos que en las ópticas tradicionales de calle. Pues siendo digitales, se ahorran muchos costos y, pues, los intermediarios. Entonces, el trato es el siguiente. Si ustedes son cieguitos como nosotros y quieren comprar lentes de contacto, entren a LentesPlus.com, hagan su compra y en el checkout metan el cupón EMPRÉNDETE. Y tienen un descuento en su primera compra. Y apúrense que solo es válido hasta el 17 de septiembre. Y recuerden, el cupón es EMPRÉNDETE, sin tildes y en mayúscula. Volviendo al episodio, les contábamos que Juana y sus socios llevan varios años ayudando a emprendedores en eso que no le gusta a nadie, lo contable y lo legal. Y en este primer episodio vamos a tratar justamente de darles consejos que nos muestren no solo la importancia de estos temas, sino también consejos y tips que no son obvios y, sobre todo, qué hacer y qué no. Pero antes hablemos más de lo que ellos hacen. Y entonces, ¿quién mejor que la mismísima Juana para comenzar su historia? Back Startup empezó hace ya tres años acá en Bogotá. Todo, digamos, gracias a que Diego Peñuela, mi socio, trabajaba en Connect Bogotá. Y se dio cuenta que existía un vacío entre los servicios que están diseñados para startups legales, contables y de nómina y los que no. Entonces, al estar en Connect Bogotá y estar involucrado todo el tiempo en programas de aceleración a empresas, se dio cuenta que no había un servicio de calidad que juntara los tres aspectos claves que necesitan los emprendedores. Es decir, quien te haga tu contabilidad desde el principio, quien te lleve tus legales, sobre todo corporativo, propiedad, intelectual, laboral, y te ayuden con tu nómina, porque tienes como los dos universos. Las firmas enormes, que son muy costosas, o prestadores de servicios independientes, que te prestan un servicio o el otro, y resulta que terminas en este problema de los papás divorciados, que uno le pide permiso a la mamá y le dice vaya y le pregunta a su papá, y al revés, pasa lo mismo. Entonces dijimos, pues Diego, con apoyo de Adriana, que es su mujer, que fueron los como dos primeros masterminds detrás de esto, dijeron hagamos un servicio de calidad a precio justo para emprendedores. Y ahí me contactaron a mí. Yo conozco a Diego hace años, digamos amigos de, diría que de café, pero realmente somos amigos de cervezas. Y pues mi fuerte siempre fue el derecho corporativo. Entonces me dijeron, venga ahí, nos apoya con toda la parte legal. Y arrancamos. Arrancamos constituyendo a Backstartup al tiempo que a nuestro primer cliente. O sea, si tú miras el certificado de existencia de los dos, tenemos ocho días de diferencia. Así fue como empezamos. Y arrancamos con dos clientes acá, tres clientes, cinco clientes, y nos dimos cuenta que necesitábamos un socio que también fuera contador. Porque en últimas, pues, tú en un negocio como el nuestro necesitas a alguien al que le duelan las áreas que son claves. Entonces ahí involucramos en el equipo a Cristian, que es nuestro socio contador. Entonces somos cuatro founders de orígenes súper distintos. Diego Peñuela, que es ingeniero de sistemas. Adriana, que es economista. Cristian, que es contador. Y yo que soy abogada, entonces te imaginarás el salpicón. Y entonces antes de entrar en materia, y este tema nos está gustando mucho, teníamos que preguntarle a Juana sobre este tema de quemar los barcos. Es decir, de qué tanto arriesgaron ellos y qué tanto deberíamos arriesgar cuando emprendemos. Algunos invitados nos han dicho que se arrepienten de renunciar y saltar al vacío, y otros no. Pero todos coinciden en algo, y es que las cosas dan un giro cuando nos dedicamos 100% a nuestra empresa. Escuchen qué tiene que decir Juana al respecto. Realmente, digamos, cuando nosotros hicimos Backstartup, lo hicimos pensando que no hay plan B. Y creo que ese es el approach que tienes que hacer cuando haces una startup. Porque si lo estás pensando como, bueno, pero si esto no sale, puedo hacer esto otro, puedo ir a esto. No le vas a meter la ficha como se la deberías meter. Entonces, nosotros, yo me vine tiempo completo a Backstartup muy rápido, como a los 3 o 4 meses. Cuando ya teníamos clientes para pagarme un salario mínimo. O sea, viví con un salario mínimo por muchos meses, pero si no lo haces así, tu compañía no va a crecer al ritmo que debería, o que quisieras verla crecer. Obvio, yo entiendo que es muy difícil. Es muy difícil como decir, un, dos, tres por mí, me voy al agua y miremos a ver qué anda y qué no anda. Porque no, pues, en últimas, es asustador. Y si no tienes ni un ahorro ni nada, pues es peor de asustador. Pero el tema con Backstartup es que para todos siempre ha sido, no hay plan B. Pero si tú no lo ves como un plan A, plan B y plan C, lo que estás haciendo. Es decir, Backstartup es mi plan A, mi plan B, mi plan C y mi plan D. Y si tú no lo ves así, es mucho más fácil tirar la toalla y decir, ya está, esto no es para mí. Y es que, en últimas, el cuento de que ser emprendedor es súper glamoroso, es una mentira. O sea, ese cuento de que soy emprendedor y me la paso viajando por el mundo y trabajo en la playa, es mentira. Ser emprendedor es trabajar cuatro veces más duro. Es a veces no tener plata porque tienes que pagar la nómina primero. Es tener que aprender de todo un poquito, así no quieras. Tener mucho, aprender mucho, hablar con mucha gente, cometer muchos errores, asumir sus errores. Porque además, cuando trabajas en una empresa es mucho más fácil echar la culpa a los errores a los demás. Cuando eres emprendedor, tus errores son tus errores. Es decir, si decidiste que lo ibas a hacer así y no funcionó, pues fuiste tú el que lo decidió. No le puedes echar la culpa a tu jefe ni a tu nadie. Ser emprendedor es definitivamente muchísimo más duro de lo que creemos. Entonces, señores, tenemos para decirles que la estadística se está inclinando más a las renuncias inteligentes, pero no tan demoradas. Juana no renunció el día cero, pero sí cuando podía pagarse un salario mínimo que ustedes saben que no alcanza para tanto. Diciendo esto, volvamos a lo que hace Backstartup. Ellos se dedican a un tema que todos sabemos teóricamente que es importante, pero que siempre dejamos de último. Es casi una generalidad que los emprendedores no sabemos de estos temas. Y casi que creemos normal cometer esos errores. Pues evitarlos nos va a ahorrar energía, plata y sobre todo tiempo. Pero ellos están cerrando esa brecha. Es bastante chistoso cuando ya lo ves en el día a día, porque además para nosotros es súper sencillo y es un proceso que ya tenemos interiorizado y que lo tenemos muy automatizado para ayudarle a los clientes de forma eficiente. Pero te encuentras a veces con personas que dicen, no, es que llevo un mes constituyéndome en Bogotá. Y uno dice, pero, ¿cómo te estás demorando un mes y la cámara de comercio te hace todo en una semana? Entonces, un poco nos volvimos especialistas en eso y en entender también lo que le pasa a las startups. Porque llega un momento en el que te empiezan a hablar de, mira, pues es que yo te invierto, pero a través de una nota convertible. Yo te voy a hacer un kiss, yo te voy a hacer un save. Y el pobre, bueno, el contador primero, un contador tradicional no tiene ni idea que es una nota convertible. Los abogados pros sí, pero pues también tú le dices a un abogado pro que necesitas una nota convertible y te va a cobrar un riñón por hacerte la nota convertible o por explicarte que estás firmando y cómo es eso del cap y el... Entonces, digamos que nos dedicamos a entenderlos y a poderles explicar en su idioma qué es lo otro. Y entonces teníamos que preguntarle lo obvio. Muy seguramente ellos han visto a la mayoría de empresas cometer los mismos errores. ¿Cuáles son esos errores comunes? Por supuesto, su respuesta tenía que empezar con el equipo. Mira, yo creo que, y no solo lo digo en nuestro aprendizaje, sino en últimas, nuestro aprendizaje es el aprendizaje de todos nuestros clientes. Pero yo creo que hay dos o tres que son claves. La primera es, en serio, hire slow and fire fast. Es decir, busca bien a la gente y si no funciona, sácala, porque es mucho más costoso quedarte con un empleado que no te está cumpliendo las metas, que no se ajusta con la cultura organizacional de tu startup. Y en última somos startups. Entonces, es gente que de por sí tiene sus particularidades y que hace las cosas de una forma distinta a los mercados tradicionales, independientemente de que estés en un mercado tradicional. La siguiente es, empieza chiquito. Porque muchas veces, y nos ha pasado, encontramos startups que nos dicen, no, mira, yo quiero una Delaware C-Corp, que sea la holding de mi sociedad colombiana. Wow, un momento. Una C-Corp es una figura legal en la que podemos crear empresas en Estados Unidos y es conocida por ser la figura que hacen las empresas más grandes e importantes. Y entonces, así, cuando yo vaya a buscar inversión en Estados Unidos, me van a invertir más fácil. Y lo que no estás dándote cuenta es que al hacer una estructura enorme que no necesitas, pues estás gastando mucho más dinero. Entonces, no te das cuenta. Dices, ah, no, pero es que la Delaware C-Corp la constituyo una vez y ya está. No, porque igual tienes que pagar los fees de mantenimiento todos los años, tienes que pagar tu contabilidad, tienes que tenerla al día. O si no, después, cuando sí llegue el inversionista enorme en Estados Unidos, ya vas a estar en un desorden terrible que te va a romper. Entonces, empieza pequeño, empieza en Colombia, prueba si hay mercado y después mira a saber si tus inversionistas sí están en Delaware o no. En ningún momento Juana nos está invitando a pensar en pequeño, sino a crecer con sensatez y cuidándonos mucho de asumir costos innecesarios. Porque simplemente es mucho más barato y menos engorroso aprender cuando estamos pequeños y después crecer que nacer como un monstruo gigante. Emprender es cuestión de paciencia, observación y perseverancia. Pero, hablando de perseverancia, ¿cuál es la diferencia entre un perseverante y un terco? Aquí, la siguiente lección de Juana. Y yo creo que el tercer aprendizaje es también, o sea, no te rindas rápido, pero no seas terco. Que nosotros a veces te quedas enfocado en hacer las cosas de cierta forma y pues, claro, intento una vez y a la primera me rindo porque eso tampoco se trata de hacer una startup y es difícil y no es el camino más fácil el que elegimos los emprendedores. Pero sí es cuestión de, o sea, comprometete con tu plan, pero si hay algo en el plan que realmente te está dando todas las señales de que por ahí no es, pues no le tengas miedo a pivotear. Nosotros al principio vendíamos todo dentro de un paquete. O sea, servicios legales, contables y nómina era un fee mensual. Y resulta que al final de mes yo estaba tomando café con todos mis clientes que sentían que tenían que usar horas en legal. Y se vuelve ineficiente, los clientes no estaban sintiendo el valor, pues ya está. Ya Backstreetop dejó de prestar servicios legales dentro del fee mensual y lo que hacemos es, contabilidad y nóminas un ticket y legal te lo vendemos por proyecto, solamente para que pagues lo que necesites y no estés diciéndonos... Ninguna empresa es como sus fundadores la imaginaron el día cero, simplemente porque ellos no podían adivinar todo lo que querían sus clientes. Entonces, señores, enamórense poquito de sus ideas y cambien y prueben y hagan experimentos, pero sobre todo observen. Y si no les parece suficiente lo que les hemos dicho, Juana se votó tres formas de resumir lo que ella considera por hacer las cosas bien desde el principio. Sabes que lo último que le diría a cualquier founder ahí es que hagan bien las cosas desde el principio. No cuesta tanto y es muy fácil. Es decir, hay tres pilares que los founders necesitan tener en cuenta cuando empiezan su startup, la propiedad intelectual, la relación con sus socios e inversionistas y los temas, digamos, laborales y de protección de datos. Si tú tienes esas tres cosas claras, las soluciones, y la solución es muy fácil. Tienes que tener un vesting con tus socios cuando empiezas para que si alguien se va al día de mañana puedas reclamar esas acciones y, digamos, poderlas utilizar si tienes que traer otro CEO, otro CTO, whatever. Vesting es un acuerdo que haces con tus socios donde te vas ganando participación accionaria a lo largo del tiempo si cumples objetivos. Esto prevé cosas como que un socio abandone a los seis meses y se quede para siempre con la mitad de la empresa. Esas cosas pasan. Tienes que tener contratos de sesión, o sea, de obra por encargo laborales en los que la propiedad intelectual de tu empresa sea tuya, o si no es de la persona que la creó, y tienes que tener mucho cuidado con cómo contratas a la gente. Si tú tienes esas tres cosas organizadas desde el principio, va a ser mucho más fácil tu proceso en adelante. La obra creada por encargo es un documento que deja claro que si alguien te hizo una obra o un documento y tú le pagaste, la propiedad intelectual es tuya y de nadie más. Y claro, los contratos laborales, esos es mejor hacerlos bien desde el día cero. Dicho esto, dejemos de lado esos temas técnicos y volvamos a la historia de Backstartup que cada vez se va poniendo mejor. Mira que hicimos cosas muy bien e hicimos cosas muy mal, como todos los emprendedores. Hicimos muy bien que teníamos un equipo que entendía qué estaba haciendo. Entonces, en ese sentido, al principio, pues llevábamos un crecimiento orgánico, despacito, con calma, entraban uno o dos clientes al mes, tres clientes al mes, nada que se nos saliera mucho de control, la operación solamente en Colombia. Digamos que era un tema muy, muy controlable y en últimas tenemos una ventaja y es que somos cuatro founders que, como te dije, tenemos formación muy diferente, entonces podemos aportar muchas cosas al proceso y hacerlo de forma más, digamos, más consensuada. A veces cuando eres un único founder, creo que es muy fácil que tomes una decisión equivocada porque no tienes con quién discutirlos. Nosotros íbamos ahí y nunca tuvimos un inversionista de capital en nuestros primeros dos años, entonces íbamos creciendo a nuestro ritmo, a lo que la operación permitía y a lo que nosotros podíamos. Igual hicimos muchas cosas mal porque lo que te digo, estábamos empezando, estábamos aprendiendo lo que quería decir también para nosotros contratar gente, a veces hicimos malas contrataciones de una vez, esto es una historia genial, pero una vez salió corriendo un contador de la oficina diciendo esto no es para mí, esto no es para mí y nunca volvió. Entonces también cometimos errores como todas las startups, pero digamos que lo que llevábamos era un crecimiento lento y organizado, que fue lo que nos permitió entrar después a procesos de aceleración porque en últimas sin ningún capital, sin ninguna aceleración, llevábamos ya aproximadamente 50 clientes de contabilidad en Colombia que pues nos daban cierta credibilidad frente a cualquier inversionista, pero sí digamos que también vendimos contabilidades muy baratas, tuvimos contrataciones terribles, al principio hubo un mes que entraron seis clientes y no sabíamos qué hacer, pero pues son cosas que le pasan a todas las startups. Pues yo creo que realmente todas las anécdotas buenas a nosotros nos pasaron ya yéndonos a México, que eso fue otra locura. Mejor dicho, eso fue... Es otro tema. Entonces, hagamos una cosa de una vez, entonces, bueno, listo. Eso es historia colombiana ahora, entonces, ¿cómo empiezan a dar los pasos? ¿Qué pasos dieron y cómo terminan ustedes en dos aceleraciones al tiempo? Y sobre todo en esas dos, que es que no son cualquier cosa. Sí, de acuerdo. Hasta aquí llega la primera parte de la conversación que tuvimos con Juana Barco y en la siguiente se viene una verdadera historia de aceleración. Resulta que después de dos años en Colombia, Juana y su equipo entraron nada más y nada menos que a 500 Startups y a Mass Challenge, dos de las aceleradoras de startups más importantes que tiene América Latina, América Latina y el mundo. Y nos van a contar precisamente qué es en realidad lo que vivimos en esos lugares y qué hacer y qué no hacer y sobre todo cómo sacarle todo el jugo a estos procesos. Si quieren saber más, nos vemos en el próximo episodio que ya está al aire. Chao. Chao.